Yo espero que Guatemala esté a la altura, es lo único que pido, que sea un rival para esta Panamá de Thomas Christensen. Eso es lo que yo espero, eso es lo que espero. Es que te veo, Dwight, has llegado a la mesa como agrandadito, como que Guatemala es... ¿Qué es Guatemala ahorita en el fútbol, a nivel de selección? Le ganó el Salvador, le ganó Consolvencia, fue más que el Salvador... De buena manera, está dormido, le ganó el Salvador, le ganamos a Costa Rica, le ganamos a Guatemala, le ganamos a Nicaragua. Ya estamos a una altura siendo, como tú lo dijiste, de buena manera siendo el number one de la Uncaf Panamá a nivel de fútbol, a nivel de fisionomía futbolística, a nivel de tiquitaca, de juego colectivo. Y tú me criticas el juego colectivo de Panamá cuando es el que todo el mundo quiere imitar, el de Thomas, el del fútbol europeo, el del yoga bonito. Aquí en Panamá estamos contentos y esperamos que Guatemala el domingo esté a la altura de lo que vende, esté a la altura de los últimos resultados y le dé pelea y batalla a Panamá. Eso es lo que yo espero, un clinch, un buen combate de dos boxeadores que se golpeen duro, que se den bien fuertes, pero que tengan ese emparejamiento de verdad, porque yo espero que Guatemala, siendo local, pueda igualar lo que es Panamá ahorita. Esa es la realidad. Estás hablando, Dwight, sin faltar el respeto, estás platicando con los subcampeones de la Copa Oro. Yo no sé si estás anuente de que somos los subcampeones de la Copa Oro. Es decir, el equipo de Uncaf que mejor juega al fútbol ahorita es Panamá, mejor que Costa Rica, mejor que Honduras, mejor que Guatemala y mejor que El Salvador. Punta y pelota mentira no es.